La cifra que usted suelta son más o menos 35 mil colegios que necesitan ser restaurados, incluso algunos... 38 por ciento, unos... Es una cifra bastante alta, ¿no? Un poco menos, quizá unos 30 mil, 28 mil. Pero igual no deja de ser una cifra alta, 30 mil colegios. Son colegios que hay que reconstruir totalmente. No estoy hablando de mantenimiento correctivo, de rechazar aulas, campos deportivos, laboratorios, aulas, electricidad, baños. Es el mantenimiento correctivo. Y mantenimiento preventivo es pintar, pizarras, mobiliario, electricidad, conectividad, etcétera, etcétera. Pero eso no les interesa. En los últimos 12 años a los ministros de Educación les ha interesado la ideología. Les ha interesado el tema de la identidad de género. El tema de las brechas, el tema de acumular términos como enfoque territorial. Otros términos que no han servido para nada, como por ejemplo, educación en derechos humanos, educación en base territorial. Y ahora están acumulando el término de la evaluación de lecciones aprendidas.